Pero solamente el paro para aquí. ¿Por qué no ha publicado un paro? ¿Por qué no ha publicado un paro? Digamos. ¿Por qué ha publicado un paro? Amigo, escúchame una cosa. Escúchame, Ana. Ustedes han hecho un nuevo padrón, ¿qué o no? Han actualizado el padrón. Y en la actualización no han podido verificar que el DNI pertenece a la gran marca. Y ahí dicen ustedes... Escúchame, ustedes se fijaban... ¿Pero cómo vas a pedir DNI si todos no se acercan a la marca? No, pues, pero el padrón es de hecho a nivel general. Escúchame, ¿tú no vas a ir a los dos mil a decirle a uno por uno? Oye, dame tu DNI. ¿No vas a buscar a dos mil personas? ¿No vas a irte a cuenta con el padrón? Acá no sale la elección. ¿Dónde sales cuando tú vienes y te acercas a ti? A ver, me voy el padrón. Entonces, entonces este es el momento. Este es el momento para decir lo que... Las personas que no son de Camifuente no voten. Yo creo que de acuerdo a todos los personeros legales de los movimientos... No podemos hacer eso. Podemos hacer eso. Los personeros legales que pagan los movimientos... Hay que hacer eso, ¿no? Porque en el caso de Camifuente... ¿Ustedes tienen un país que no 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 tienen un país? ¿Qué? Cambio puede. Todos los anexos de Cambio Puente pueden... Pero la marca que ordenen es Cascacal. Para eso han tenido, para eso han tenido, para eso han tenido, para eso han tenido Cascacal. Para que haya este tremendo de rueda de propaganda. Los candidatos ahí sí me han conocido. Yo vivo en el FOS, amigo. ¿Sí? Ahí sí han pegado tremendo letra de ahí, no han conocido. ¿Y ahora acá qué? ¿No me conocen? Este es el momento. ¿Cómo? Este es el momento. ¿Para qué me apuesto? ¿Para qué me apuesto? No, pero si yo no partené en tu cupón, ¿para qué me apuesto en el cuadro? No, no me apuesto. Ah, claro, claro. Mira, acá hay un... Acá, a ver. Vamos a estar. Acá hay un... Un personero legal de una agrupación que dice que la señora es de la camaca baja y se accede en el cuadro. Y corresponde. ¿Se dan cuenta? Porque a veces en el DNI... El sector... El sector... El sector... No se refiere. 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 Pero... No se refiere. 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 Mira, yo creo un ejemplo bien claro. Yo creo que les ha dicho que viene una cosa. Claro. Había en los reglamentos de la ordenanza que decía en el DNI dos años de vivienda para la ropa. Es igual. Es casi la misma utilidad. ¿Qué significa para él? El DNI que hacía de los Tandesos tan de fuente. No se refiere. Yo puedo decir. Yo vivo. Yo vivo. Yo vivo. Yo vivo. Un año o dos años. Pero ¿qué? No lo verifican. Lo que estoy viviendo. Es igual lo que está pasando. Es que no dice que es Tandesos tan de fuente. Si hicieran eso. Esto si lo hiciera. Fuera un anexo de campeonato. Eres un anexo de campeonato. Eres un anexo de campeonato. Pero ¿qué haces un minuto? Señorita Fanny. Nada más. Acá yo entonces vine a trajir. Eres un chifote. Eres un chifote. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. No es que no lo voy a votar. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. ¿Por qué tiene el favor de la votación? 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 ¿Por qué tiene la votación? ¿Por qué tiene la votación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién habla usted? ¿Por qué tiene el favor de la votación? 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 Vienen y incumulan. ¿Por qué no? ¿Por qué no le incumulan? Porque así lo hacen, madre. Por favor, que salga la gente. Ya hay muchos problemas. Mira, se lleva aquí. Si me dicen, por favor, ya pedígale. Ya no, 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 no. Señor, usted le está votando, señor. Está tratando de resolver su voto. ¿Usted le está votando, señor? Vayan a ver su problema. Fuera, pero fuera. Señor, señor. Por favor, por favor, señor. Un ratito, señor. Ahí van a ver su problema. No, señor, no me toques. Pero la gente quiere que... Ya no se puede. Voy a salir, pero no me toques. ¿Qué? ¿Me quieren rapear aquí con esta persona? No, señora, pero la gente está esperando ya. Por favor, ya. No puede arreglar su problema. Dejen que la gente esté esperando. Oiga, este es un problema. Está reclamando su voto. ¿Por qué usted quiere votarlo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted qué autoridad tiene para votarlo? ¿Cuál es su problema? La gente está esperando que voten. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Puede darme su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre para votar? ¿Cuál es su nombre para votar? Con la señora y la señora, ¿cuál es su nombre? Por favor, esa señora es la infracción. No, mira... ¿Aparece en el padrón y ya puede votar o no puede votar? Bueno, las normas en este caso de elecciones antipobladas restablece el Comité Electoral, ¿no? Y bueno, pues hay un tema que ya ha acordado. Creo que en este caso lo único que haría ya es que, con mi observación, se doten el acto de su práctica. Y eso es lo del Comité Electoral, ¿no? Gracias. ¿Y en qué situación queda la ciudadana? Bueno, que se haga un acto, que se levante un acto, como les hemos dicho, ¿no? Como ha dicho también la ONPE, y que firmen todos los personeros de cada agrupación, ¿no? Ella aparece en el padrón, ¿no? Lamentablemente. No va a poder votar. Lo que pasa es que en ese padrón que se pegó, por eso eso se publica afuera. Claro. Publicarse, ellos también van a haber hecho el reclamo de bienes de los eventos, pero no lo hacen ahorita, ¿no? Y la señora es esposa de la gente municipal, que pertenece al posto. Bueno, ¿y en qué estado queda esto? Lo que pasa es que usted ve que la población de Cambio Fuente definitivamente no déjala. Entonces aquí lo que se tiene que hacer, como ha dicho la ONPE, es que terminara el Comité Electoral y que se levante un acto y firmada por los personeros de cada agrupación política, ¿no? Correcto. Para el posterior no haya participación. Correcto, correcto, gracias. Bien, señora, no la han dejado votar a usted, ¿no? Cuénteme, por favor. Dice que no me han dejado votar porque no para mi DNI no figura diciendo que se apoya a su esposo, pero sí figura diciendo que la baja baja. Yo soy esposa de la gente municipal. Inclusive mi nombre aparece en sus padrones que ellos han puesto. Cuando ellos han ido a pegar, la ONPE ha ido a pegar sus padrones en la pared, yo he visto y he identificado mi nombre y me he dicho que si no están los que viven en donde están viviendo, que pues hacen padrones de nuevo. Yo por eso no me he padronado por el motivo de que mi nombre ya fibraba en el padrón. En el padrón. Y tal como se está verificando, ¿no? Usted aparece ahí. Le impiden votar a usted, ¿no? ¿Me das un nombre completo y DNI, por favor? Por aquí la valor de paredes, DNI 3291-9152. ¿Va a exigir usted que se levante un acta porque están vulnerando su derecho? Claro, claro. Bien, correcto.